Nube Entertainment, entretenimiento para Nube No coincidieron nuestros horarios para la hora en la que llegaron los vasos Entonces no los pudimos conseguir, ayer en la noche ya estaban agotados Pero lo pudimos conseguir en otro cine, un poquito más lejos Entonces por eso es el cambio de set, es un poquito improvisado el video Pero aquí lo tenemos para ustedes, entonces vamos a proceder a abrirlo Y bueno, aquí tenemos el vaso, es de plástico Vemos que tiene un orificio para el pote, viene un pote incluido de plástico, reutilizable totalmente Y la parte de, como el casquito de voz se puede abrir, se abre manualmente Y lo que vemos en los videos que les habíamos mostrado Presionando este botón de la parte de atrás Tenemos las alas de voz Y bueno, para extenderlas se puede jalar manualmente Creo que también doblado Sí, miren, se puede quedar con las alas extendidas Lo presionamos y ya tenemos las alas totalmente abiertas El vaso está de muy buena calidad Para abrir el casquito hay que quitarle el pupote Porque el mismo pupote impide que se pueda abrir Imposibilita un poquito, pero pues está bien Como ya les habíamos comentado, la verdad es un vaso muy padre Desde mi punto de vista es de buena calidad O sea, el detalle de las alas está muy padre Pero sí se nos hizo un poquito caro para hacer un vaso O sea, realmente está muy bonito Y si tienes el presupuesto Creo que vale la pena invertir en él Pero sí es un poquito elevado O sea, el vaso solo cuesta 300 pesos Y viene con la bebida Que como siempre en los coleccionables te lo dan por aparte la bebida O puedes comprarlo en un combo por 350 Pero bueno, considerando que los otros dos palomeras que han salido Y la que va a salir Está en el rango de 350 pesos sola Pues sí se nos hizo un poquito elevado O sea, realmente está muy bonito Y sí lo logramos conseguir y todo Este fue un regalo para la camarógrafa de hoy Pero sí se nos hizo elevado O sea, está muy bonito Vale la pena si te gusta coleccionarlos Pero si no, pues creo que tampoco vale Luego lo del precio de reventa que hemos visto Que ya rebasan los 400 pesos Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de este pequeño review Realmente está bonito Miren, les enseñamos Comenten si les gustaría ver otros unboxings de coleccionables O de cualquier cosa que tenga que ver con el mundo de la televisión El anime y todo esto Suscríbanse, denle like, compartan Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Esto se encuentra como New Entertainment En Facebook, Youtube, Instagram Y recuerden que vamos a hacer un sorteo De la palomera de la garra Aquí en el canal Vayan a seguirnos en Facebook Porque ahí vamos a hacer la dinámica Yo soy Torlezama En esta ocasión Brenda nos está haciendo favor de grabar Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!